listos para la preparación de la galletita de estas deliciosas barritas de nuez vamos a necesitar una taza y media o 150 gramos de almendras esta es media taza voy a necesitar 3 para que hagan una taza y media 2 y 3 esta es la harina de almendras que yo utilizo la que está bien bien finita voy a necesitar también dos cucharadas soperas de endulzante yo voy a estar ocupando este que es editritor son 25 gramos aproximadamente esta es una y esta es dos y amigos siempre me preguntan por las medidas de las cucharas que uso esta es una cucharada sopera que fue la que echamos dos cucharadas soperas de esta o table spoon también le dicen en inglés y esta es una cucharadita o teaspoon vean la diferencia en tamaños es un pequeño paréntesis porque siempre me preguntan bueno sigamos con la receta a esto yo voy a estar utilizando mis manos a esto amigos le quiero agregar también un tercio de taza de mantequilla la mía mi mantequilla ya tiene sal si tu mantequilla no tiene sal agrégale una pizquita de sal a mí siempre me gusta comprar la mantequilla con sal pero pues es a preferencia verdad este es un tercio o 78 mililitros aquí lo tienen un tercio esto en gramos serían 76 gramos aproximadamente y vamos a estar utilizando también extracto yo voy a usar este extracto que este lo compré cuando hice las galletitas de mantequilla les voy a dejar aquí el enlace a esas galletas y me encantó realmente me gustó bastante pero si ustedes no tienen este pónganle extracto de vainilla y a esto es una teaspoon que es la chiquita la de té y vamos a agregarlo también aquí una vamos a combinar esto bien yo voy a utilizar mis manos porque a mí se me facilita más con las manos una vez que lo tengamos así que se haga la bolita vamos a pasarlo a un molde y este es el que yo estoy utilizando es de 20 20 lo que hice fue ponerle papel en forma de cruz así para no tener problemas para sacarlo entonces vamos a poner la mezcla esta en el molde y vamos a aplastarlo para que nos quede en forma de galleta o de galleta o de miga se pueden ustedes ayudar de algo redondo o pesado que tengan yo me voy a ayudar de él yo me voy a ayudar de esto que es el de mi molcajeto y ya que esté todo parejito vamos a reservar ahora vamos a empezar con la cubierta que va arriba de nuestras barritas vamos a prender la estufa a temperatura media baja yo la mía la voy a poner en el número 3 y vamos a poner aquí 115 gramos o media taza de mantequilla esta es la mantequilla que a mí me gusta utilizar y son 115 gramos o media taza vamos a dejar que esto se empiece a derretir porque lo queremos caramelizar queremos un color caramelo en la mantequilla amigos y si quiero hacer énfasis de que tomen su tiempo yo sé que es un poquito más tardado pero si hay que dejar que la mantequilla se dore o se tueste porque esto les va a dar un sabor delicioso a las barritas y de una vez aprovecho para decirles que esta receta no es mía les voy a dejar en la cajita de información el enlace a la receta original me pareció que estaban deliciosos por eso pues las quise hacer para compartirlas con ustedes ya puedo ver a pesar de la espuma que ya se está tostando o que ya se tostó la mantequilla huele en cuanto ustedes sientan que empieza a oler riquísimo entonces ya está no aquí se puede ver que ya se empezó a tostar una una vez que esté así y con el fuego todavía aprendido yo lo bajé al número uno vamos a agregarle media taza de el endulzante de tu preferencia pero eso sí procura que esté pulverizado este es el que yo estoy utilizando le voy a agregar la media taza yo calculo que con un tercio de taza si ustedes no quieren ponerle la media taza estaría bien pero pues eso se lo voy a dar a mi esposo así es que la media taza creo que va a estar perfecta para él voy a esperar que se derrita todo que se incorpore no que se derrita que se incorpore quise decir la mantequilla con el endulzante y ya está todo bien incorporado a esto amigos le quiero agregar una taza y media de nueces pecanos esta es la marca que yo estoy utilizando me voy a dejar como voy a dejar como que empiece un poquito a hervir para apagarlo entonces una vez que agregar las nueces lo dejé en la estufa como por un minuto más o menos y ya está hirviendo ya se me están tostando yo creo que ahora sí es momento de apagarlo ya que lo vean ustedes así en esta en este punto verdad voy a apagarlo y ahora es cuando considero yo que ahora sí es el momento de poner el extracto voy a volver a utilizar el mismo extracto que utilicé en la base en la galleta y es otra cucharadita pero el extracto amigos lo quieren agregar ya que esté como para finalizar aquí pueden ver que todavía está caliente entonces ya está el fuego apagado y es de la manera que a mí me encanta poner los extractos ya una vez que termine con la cocción amigos huele delicioso delicioso yo para esto ya tengo precalentado mi horno a 340 grados fahrenheit o 170 celsius ya que está así estamos más que listos voy a poner aquí para hacer la preparación en la masita que teníamos preparada vean qué chulada si ustedes quieren pues corten en pedacitos sus nueces yo creo que así le da una presentación preciosa ahora sí vámonos a el horno a 340 grados fahrenheit como por 20 minutos aproximadamente ahorita los vemos han pasado ya 20 minutos y están listísimas para salir del horno vean qué delicia vamos a dejarlas enfriar por una hora aproximadamente a temperatura ambiente ya que se enfrían las voy a meter al refri por otra hora nos vemos en dos horas aquí lo tienen estuvo toda la noche en el refri porque anoche ya se nos hizo tarde entonces ya tiene ocho horas en el refrigerador voy a ponerlo aquí para la presentación vean qué rico listo para cortarlo amigos aquí estamos listo para que marcos pruebe las barritas no lo quise dejar sin sin que las probar a él para que nos dé su visto bueno o su calificación como ya estamos acostumbrados todos son mios no nada más una les voy a dejar la cantidad de macros y la información nutricional en la cajita de descripción mi amor cómo está el sabor a mantequilla con lo crujiente de la nuez y les estaba diciendo a nuestros amigos que pueden trozar los pedacitos de nuez más chiquitos qué opinas no no así está muy bien no se no se muerde mal ok ok amigos regálanos una carita feliz en los comentarios y un like nos ayudas bastante con eso que tengas buen día bye bye y Gracias por ver el video.